Noticia de último momento. Noticia de último momento. Un fuerte sismo entre 6.8 y 7 en la escala de Richter sacudió este viernes a la isla griega de Samos y a la ciudad de Kishmir en Turquía, dejando destrucción en estas ciudades. Quédate hasta el final de este video, te estaré contando todos los detalles. En Grecia, el sismo alcanzó una magnitud de 6.6 en la escala de Richter. Y se produjo a la 1.51 hora local, según informó el Instituto Geodinámico del Observatorio Nacional de Atenas. No obstante, el terremoto de magnitud 7 que ha sacudido a Grecia y a Turquía en el mediodía de este viernes ha desencadenado un pequeño tsunami en la costa del mar Ejero. Las redes sociales recopilan algunas imágenes del movimiento de masas de agua provocado por el sismo que ha causado destrozos. Hasta ahora no se sabe con certeza el costo de los daños causados por el sismo y menos por el pequeño tsunami. Tampoco hay información certera de los fallecidos hasta el momento. Es muy lamentable lo que está sucediendo y espero que todos se encuentren con bien. No me queda nada más que decirles lo siguiente. Sin duda alguna, este 2020 tiene aún más sorpresas. Y nos está dejando en claro lo que puede pasar si no cuidamos a nuestro planeta. Sígueme para más noticias relevantes.